¿Cómo te llamás? Federico es mi nombre Federico, ¿a qué te dedicas Fede? Hago mentalismo ¿Monique? ¿Cómo se debe decir? ¿Moniqueada? ¿Monique? ¿Los tres? Fue... Podría haberse quedado con la servilleta Con el servillador ¿Qué te estabas pensando? ¿Mostar? ¿Estás pensando en alguien famoso? Sí Enfocé en tu mente Sin decir nada del apodo de esta persona Pensé en la primera letra ¿Qué letra estás viendo? La B Por primera vez para Argentina ¿En quién estás pensando, Flor? Dibu Martínez ¿En el Dibu Martínez? ¡No! Con mucha claridad Exactamente en qué parte del cuerpo te toqué Exactamente, Mago ¡Esta, Mago! ¡Esta, Mago! ¡Esta! ¡Esta, Mago! ¡Esta, Mago! ¡Esta, Mago! ¡Esta, Mago! Gracias.